Estamos con Héctor Nuez, entrenador del Unión Deportiva Teror. Héctor, ¿qué te ha parecido el partido? Hombre, un partido la verdad que no muy bonito de cara al espectador, pero bueno, estos partidos de final de temporada ya son complicados. Sabíamos que veníamos de un campo complicado, entre un rival difícil, correoso, intenso, y como te decía, un partido dentro de lo previsto, así que sobre todo contento por la victoria. Te espera ahora el pedido de algo, te espera sobre todo el hueso duro del Gran Tarajal y también el Valor. ¿Qué es lo que le pedirías al equipo? ¿Qué necesitarías para este último tramo de la temporada? ¿Qué pedirías si tuvieras una varita más? Hombre, lo que pediría a mi equipo sobre todo, que es lo que hablamos, es seguir nuestra filosofía, nuestra forma que nos identifica de jugar, un poco un juego, digamos, alegre, intentamos hacer un juego combinativo y que ese juego se mantenga, porque a esta altura de temporada, cuando juegas tanto, pues rehuyes un poco de ese juego, hace un juego más resultadista, y eso es lo que yo le pido a mi equipo siempre, ser fieles a nuestra filosofía de juego, y es lo que intentamos de cara a estos tres partidos que nos quedan ahora, pues ser, como te digo, ser fieles a nosotros mismos, porque si hemos llegado aquí con nuestra idea, pues intentar seguir con esa filosofía. ¿Se rascará algo allá en Fuerteventura? Bueno, jugamos en casa contra Gran Tarajal, espero que sí, lástima que estamos muy separados, estamos ahora a cuatro puntos, si hubiésemos estado a tres o dos, el partido del próximo fin de semana hubiese sido casi decisivo para el ascenso directo, pero bueno, intentaremos ganar, sobre todo porque también viene la estrella por detrás, pues pisándonos los talones, y al Gran Tarajal por lo menos quedarnos a un punto, aunque va a ser difícil que ellos fallen después, pero por lo menos ponerles este aprieto que por lo menos te da opción al ascenso directo. Lo decías que, bueno, que no cambiaste hasta el mito 76, no cambiaste a Mario, no querías tocar el cuadro, te funcionaba bien y querías seguir con eso. Exacto, porque esto es un partido, esto es un campo complicado, como te decía, un equipo intenso y agresivo y queríamos mantener el equipo ahí hasta el final, el equipo estaba bien, sólido, compacto, un bloque, hoy, y veía el equipo que estaban enchufados todos los jugadores y ya un poco ya, por la fuerza física, pues sí tuvimos que hacer cambios al final, de hecho algún que otro jugador me pidió el cambio y intentamos mantener, porque no es lo mismo un hombre que entra de refresco que te da ese plus de más fuerza, pero sí que es verdad que cuesta meterse en estos partidos. Suerte, Héctor. Muchísimas gracias, saludos.